Canta Luis Urzúa Canta Luis Urza Canta Luis Urza Canta Luis Urza De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr 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 Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danza Con panderos y arpa cantan alabanza Cantan alabanzas a él Aleluya, 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 Aleluya Los hijos de Sion se gozan en su rey alaban su nombre con danza, con panderos y arpas, cantan alabanzas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Estoy listo Estoy listo Si Él me llama A su viña a trabajar Yo estaré en la viña Trabajando En la viña del Señor Yo estaré en la viña Trabajando Trabajando En la viña En la viña del Señor Estoy listo Si Él me llama Estoy listo Si Él me llama Estoy listo Si Él me llama A su viña a trabajar Yo estaré en la viña Trabajando Trabajando En la viña En la viña del Señor Yo estaré en la viña Trabajando En la viña del Señor Yo tengo un amigo Que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo Que me ama Su nombre es Jesús Él me ama Él me ama Él me ama Así con tierno amor Él me ama Él me ama Su nombre es Jesús Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Tú tienes un amigo Que te ama Su nombre es Jesús Él te ama Él te ama Él te ama Así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama así con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama así con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Recibe la bendición y te toca. Recibe la bendición y te toca. Si quieres sentir el espíritu manifestado, Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán. Esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esa iglesia vivirán, esa iglesia vivirán. Esos huesos vivirán, esa iglesia vivirán. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán. Tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán. Tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirán. Esos huesos vivirán, esos huesos 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 vivirán. esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, Orando sin cesar venceremos, Para poder vencer necesitas el poder, Orando sin cesar venceremos, Venceré, porque Él está conmigo, Venceré, 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 vencerás, vencerás, Orando sin cesar venceremos Orando sin cesar venceremos Para poder vencer necesitas el poder Orando sin cesar venceremos Venceremos porque Él está conmigo Venceremos porque es mi amigo fiel Venceremos, venceremos, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceremos, venceremos, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano El Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras Yo soy de la familia celestial Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano El Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras Yo soy de la familia celestial La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová sentimos hoy aquí y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí y todos nos gozamos porque Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar, si sientes ese gozo puedes tú danzar, ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar, si sientes ese gozo puedes tú danzar, ese gozo sin medida Él me da. ¡Gracias! ¡Gracias! La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navegar en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor me manda a mí, y tengo que obedecer. Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor me manda a mí, y tengo que obedecer. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor me manda a mí, y tengo que obedecer. Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor me manda a mí, y tengo que obedecer. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Permanecerá, 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 ni mi padre, ni mi madre lo han podido apagar. Manda a fuego, santifícanos Señor, manda a fuego, santifícanos Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 ni mi padre, ni mi madre lo han podido apagar. Manda a fuego, santifícanos Señor, manda a fuego, santifícanos Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza que en el monte no cesaba de arder, Esa zarza será la gloria, la presencia del Señor, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza será la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que está a tu lado dale amor, dale amor Al que está a tu lado dale amor Al que está a tu lado dale amor, dale amor Al que está a tu lado dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Amémoslo de corazón No de labios ni de oído Amémoslo de corazón No de labios ni de oído Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración 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 En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor Jesús, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Aleluya, yo ando con el Rey, gloria sea a Él. Ando con el Rey, aleluya, yo ando con el Rey, cada día con el Rey. Aleluya, yo ando con el Rey, gloria sea a Él. Ando con el Rey, aleluya, yo ando con el Rey, cada día con el Rey. Ando con el Rey, gloria sea a Él. Banderas de amor, banderas de amor, en mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alza la más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en ti. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, en mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alza la más arriba, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en ti. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar, los que durmieron se quedarán. Los que velaron, se irán con Él, me voy 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 con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida del pecado, mi vida del pecado, por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Poder, maravilloso poder, yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder. Anduve por el mundo, con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre, y tengo la esperanza, de siempre con Él estar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Poder, yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos, nadie podía entrar. Poder, maravilloso poder, pues es necesario volver a nacer, tú necesitas del poder. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder. ¡Gracias! ¡Gracias!